¿Qué bonito dibujito? Es un buque, ¿verdad? ¡Inbécil! ¡Y de guerra! ¡Vamos! Eso se salga por andar queriendo pasarte el perro. También lo puedo hacer. ¿Cómo? A ver, ¿dónde crees que vas a lucir el bikini como lo está luciendo la panterita que dedica dos horas diarias a levantar pesas? Permíteme tantito, pero tú no sabes lo que se siente cuando yo entro al estudio y que todos los camarógrafos se me quedan viendo con una mirada lujuriosa. ¡Ay, por Dios! Así miras, el floor manager se está riendo y no me quitas la mirada de encima. Están las chicas que están aquí, por Dios, Ingrid. Dios mío santo. ¿Sabes qué? Mejor vamos a un video. Este video está... ¡Ay, no puede ser! A ver, a ver, ponla sexy, ponla sexy a ver si siento. Pero párate. Bueno, pregúntale al burro. Yo sí caí. Mira la cara que hace, me da hasta miedo, güey. A mí sí me excita, señor. No, 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 ¿sabes qué? Llévatela ya, güey, por favor, nos está dando miedo. Oye, Ingrid Leija. Sí. Ingrid Leija, esta Navidad, tú que estás sexy. Te quita esa cara ya, Ingrid, nos da miedo, nos da miedo lo que estás haciendo. No, 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 no. No, 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 no.